...está en una aplicación informática, se va cargando y se va metiendo en una base de datos toda la documentación que hay, pero hay 4 millones de expedientes, entonces hay que meterlo, y eso hace falta, pues bueno, como ya se imaginan todo el dinero. Entonces, no están metidos, en base de datos no está metido toda la documentación. Entonces, esto es un, como dice un compañero mío, esto es un huevo kinder, cada vez que abras un legajo es una sorpresa, pues sí, sí que es verdad, porque hay muchas veces que ese legajo en concreto no se ha tocado nunca. Entonces, pues hay cosas que, lógicamente, que no conocemos. Nosotros, para poder buscar la documentación que nos piden, tenemos un procedimiento, tenemos, por ejemplo, este críptico, con lo cual nosotros nos pide cualquiera de ustedes, nos manda un correo electrónico, porque la forma de pedir aquí la documentación es en persona, o en persona, que es sala de investigadores, ¿de acuerdo? Entonces, esa documentación que nos han pedido, nosotros tenemos que servirla a esa oficina para que ellos la gestionen. ¿Cómo hacemos esa documentación? Nosotros, cada oficina, la sala, por ejemplo, o la oficina que hace toda la recepción de por correo, rellena una serie de datos, quién es la persona que quieren buscar, la fecha y demás, y una cosa fundamental, la clave, la asignatura que llamamos nosotros es que hay unos libros, nosotros vamos a esa persona, bueno, lo tenemos ahí también informatizado y se hace de manera más o menos automática, se mete el apellido y el primer nombre y nos dice, pues, García Fernández José, pues debe estar en el G3300. Nosotros vamos, metemos el permite y lo pasamos a la ordenanza que atiende en todas las salas. Cuando llega allí, lo busca y sí, aparece fulanito o no. Si aparece fulanito, pues entonces hay que llevar un control de, porque si lo cogemos y dice, bueno, ya luego vengo y lo vuelvo a poner ahí, no es así, porque claro, cuando hacemos solamente una extracción, el problema es que cuando hacemos 25.000 al año, se pueden imaginar que si no llevamos un control, pues ahí normalmente habría bastantes pérdidas. Nosotros llevamos unos años que tenemos cero pérdidas, y no sería raro tener pérdidas, es muy sencillo, es probable que se pueda distraer un expediente, porque si la persona que lo saca, cuando lo va a archivar, se equivoca del legajo, o sea que no debiera ser, pero se equivoca del legajo, ya no vuelve a aparecer ese expediente, por lo cual es un poco complicado el tema. Entonces, por eso es lo que lleva en el control, y entonces llevamos tres papelitos, se rellena, cuando saca el expediente de ese legajo, deja en ese lugar, deja el papel amarillo, y se lleva a los otros dos. Hay un jefe, que es el que controla todo, y le lleva los dos al expediente, si se dan cuenta aquí, todos llevan su papel blanco, todo expediente. Bueno, pues ese se acompaña siempre al expediente, pero el verde se lo da a su jefe, al jefe de conservación, porque el archivo está dividido en cuatro áreas, el área de referencias, el área de conservación, el área de descripción, y el área de control. Pues el área de conservación, que es el internado de todo esto, pues el jefe lo consigue, lo conserva. Cuando acaba todo el procedimiento, si este expediente ha terminado, y previamente lo tienen que meter en la base de datos, porque si se dan cuenta aquí, en esta mesa, que es una mesa de trabajo, hay dos posiciones, está toda la documentación aquí, y luego aquí hay otro que pone archivar. Bueno, pues no se puede archivar nada si antes no se ha metido en la base de datos. Por eso digo que nosotros vamos poco a poco cargando la base de datos, pero que, claro, hay que ir poco a poco. Bueno, pues una vez que está metido en la base de datos, este le queremos archivar. Entonces lo que acompañamos, como llevamos el vide blanco, lo llevamos a su legajo, lo colocamos y nos quedamos con el vide amarillo, y se lo llevamos al jefe de conservación, que lo une con el vide verde, y si pone lo mismo en los tres, es que lo ha archivado bien. Si no pone lo mismo, es que lo ha archivado en otro sitio. Luego quiero decir que ese es el control que llevamos nosotros a la hora de los movimientos. Le digo, 25 movimientos, 125.000 fotocopias se hacen al año, y muchos PDF, por supuesto, que ya ni los contabilizamos, con lo cual tiene que tener un control a la hora de los movimientos de la documentación. ¿Preguntas? ¿Y los expedientes con color rosa? Estos son de la sala. Nosotros hacemos dos separaciones entre los que nos lo piden por correo y los que lo piden en sala. Los de la sala son investigadores que piden hora, los que no pueden venir, tenemos poco personal, tenemos 25 personas, en la plantilla del archivo son 25 personas, 10 militares, 15 civiles, y entonces la sala no tiene personal para poder decir, bueno, viene usted, me lo pide y se lo saca ahora mismo. Entonces, hay una petición, hay una lista, una cita previa, lo pide, y entonces viene, se le busca lo que él quiere, o se le informa, porque también hay gente que pide, y lo que pide no está aquí, claro. Entonces le dice, bueno, mira, aquí no está, eso puede que esté en tal sitio. Y una vez que este señor viene, lo que se hace es pedir su documentación, y para distinguirla de la otra, es el color, este, el rosa, que son solamente los investigadores, en la diferencia entre los que. ¿De acuerdo? Más preguntas. Gracias. 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 Gracias.